La pasaremos, tú me darás la copita, yo te daré la botella, tú me darás la copita, yo te daré la botella. Mañana, mañana, voy a la galena, pisando quebrada por la carretera. Mañana, mañana, voy a la galena, con mi zanjualera paso tempradera. Mañana, mañana, voy a la galena, pisando quebradas por la carretera. Mañana, mañana, voy a la galena, con mi zanjualera paso tempradera. Cuidarte los buenos días, acostarte y te espantarás. Volaron cuatro palomas, cuarenta militares, la ciudad. Mañana, mañana, voy a la galena, con mi zanjualera paso tempradera. Cuidarte los buenos días, acostarte y te espantarás. ¡Listos! ¡Listos! ¡Y! ¡Bura! ¡Vamos! ¡Br淹! ¡Aquí! 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 ¡Das es lo que podamos! ¡Buh! ¡Así! Y la muchacha se le da Guardia la cerveza Se le da Me invita, tú me quisieras en vida Me quisieras de muerto Ya para que haya vuelto Ya para que Me invita, tú me quisieras en vida Tú me quisieras de muerto Ya para que De muerto Ya para que Porque yo sé que algún día Porque yo sé que algún día Es que el mundo veía Es que el mundo veía